Mi nombre es José Manuel Alemán Betancourt, soy médico veterinario zootecnista. En la región me conocen como doctor alemán, soy de la generación 19, que es del 87-92. Mi recuerdo favorito es la oportunidad que esta universidad en particular me proporcionó en lo personal, al otorgarnos en general a los alumnos la oportunidad de interactuar con cada especie animal. Bovinos de leche, bovinos de carne, ovinos, caprinos, cerdos y abejas y pollos. Todo lo que había de oportunidad para uno como alumno, para poder formarse bien. Y eso me sirvió mucho y me ayudó bastante al momento de interactuar ya en la realidad con el productor, porque me pude integrar de mejor manera. ¿Y esto qué hace? Que al integrarme de mejor manera con el productor y con la responsabilidad, los resultados se dieron bastante bien. Cuando yo era estudiante, aquí era la cafetería y uno de los mejores recuerdos que tengo era precisamente después de una actividad, llegar a la cafetería y degustar un plato con huevo, frijoles, chicharrón, que era una súper delicia. Mi desarrollo profesional comenzó en el área de bovinos y por cuestiones laborales llegué al área de porcinos, en donde es el área donde realmente me identifica la gente. He tenido la oportunidad de asistir a congresos, he tenido la oportunidad de que me consideren en universidades para participar en diplomados, en talleres y actualmente sigo desarrollándome en porcinos y soy un referente en la región, afortunadamente. Soy el doctor alemán y soy orgullosamente gallo.